Las exportaciones han estado sosteniéndose en lo que va del año. Se han registrado una baja en el volumen de exportaciones. En cuanto a la cantidad de un 2% de la baja de dichas exportaciones, dijo Roberto Brenes, experto en comercio internacional. Pero no hemos sufrido grandes bajas en lo que es el monto exportado. Esto se debe a que los productos de exportación más grandes de Nicaragua han tenido un repunte en alguno de sus precios, como es el precio del oro. También incluso hasta el precio del café ha mejorado un poco. No mucho, pero sí ha mejorado algo. Entonces eso significa que los grandes rubros de exportación sí han tenido un cierto repunte y por eso nuestras exportaciones no han bajado mucho. Estamos hablando únicamente del 2% o 3% en la baja de las exportaciones. Lo cual no es mucho. Esperamos que este año podamos cerrar entre los 2.600 a 2.750 millones de dólares en exportaciones sin incluirse una franca, lo cual es bastante alentador. Hemos tenido alzas, por ejemplo, en lo que son las exportaciones de pescado. Hemos tenido alzas en las exportaciones de lácteos. Hemos tenido algunas alzas en productos importantes. Brenes dijo que a nivel de Centroamérica, las exportaciones de las pymes, ha habido una baja. Por lo que son los trámites de exportación, espera en frontera y la falta de financiamiento para aumentar su producción y poder exportar. Entonces hay menos flujo de exportaciones de lo que son los rubros de las pequeñas y medianas empresas. Aquí estamos hablando de rubros más pequeños, como por ejemplo, estamos hablando de artesanías, estamos hablando de productos menores que normalmente no van hacia los Estados Unidos, Europa u otros destinos. Estima que en este 2019 las exportaciones de Centroamérica registran un crecimiento del 2.6%, según la Cepal Noticias 12, Darlen Tellez.